Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, boludo Estamos contra Platino, boludo Que no decaigas, muchachos Me hago puro ace Listo, listo Vamos a jugar con la formación 4-1 No, no Vanenela, vanenela, vanenela Son platinos, boludo, saben usarla Vamos a jugar con la formación Juntos, vamos juntos Vamos juntitos, boludo Tranquilo Ay, tengo miedo Encima empezamos atacando ¿Qué hacemos, boludo? Tengo miedo Tengo miedo, boludo Le hubiese gustado jugar con Rodo Quería ver qué hacía contra Platino Boludo, están jugando contra Yo Estoy nervioso, yo Imaginate Hasta qué punto Hasta qué punto llegamos Yo no sabía hablar de eso Yo me chido Yo llego a quedar solo Y coloco una carga en el piso Y me suicido Cabera Lo primero que nos contamos Fue la cabera, boludo Decime quién es un Platino Platino 2 El que la usa El drone ha encontrado una bomba 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 No, Andy también Ok muchachos Piquen tiros por tirar Y... Sí, vengan los Vengan Sí, los va a agarrar la cabera Por ahí, señor Ay, tengo miedo, boludo Me van a revolvear Me van a revolvear Estos pibes, boludo No, es Big Hit No se queden haciendo rap Yo soy cansado por la paja Es mi prima Matea No me... Vale Agarr Agarr Mi... eto Sí, magr Solo Está acá, está acá, está acá Vayan de a dos Vayan de a dos todo el tiempo No asomes, Titan No asomes que tenés menos vida Vayan de a dos todo el tiempo Bien, Melusi a la izquierda Ghost, a la izquierda Bien, vamos Me dijeron, me dijeron Antes de empezar me dijo No, tranqui, vamos a jugar Vamos a jugar Tranqui, van y no hacen spawn, boludo, dale Trata de no escribir como hablabas, boludo Por favor, pon el título Pon el título bien, boludo Sí, boludo Dale, 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 dale No, no, no vayan por atrás, boludo Fuimos los cinco juntos, boludo Pero, boludo, muere uno Y al otro lo interrogan y estamos a la bola Pero si te va Sí, es típica Vistir, queda uno Proceda a la bomba de la locación y defúselo El que queda es el bronce No era que maté conmigo, boludo ¿Cómo los maté, boludo? Ah, no están haciendo la del escudo, boludo Eh, necesito que alguien tire granadas ahí para romper ese escudo porque nos van a estar piqueando Allá, boludo Sí, necesito que tires la... No, te cruzaste al frente ¿Tirá granadas allá al fondo? No No, sos un pelotudo, boludo No, me la dio a mí Es una verga tirando granadas, boludo No Uy, estoy re nervioso, boludo Lo estoy re viendo, boludo A ver, déjeme ver cuántas hay en punto Detrás del escudo hay uno No, detrás del escudo hay Bandita acá en... Cuartito Pero... No, no es ahí, está ahí, un cero está en punto Se puede meter la bomba a la izquierda, Ghost Eh... No Andá, Julián, chape Bueno, está al fondo, llegué, está al fondo Si piqué justo a la esquina Justo al fondo Ahí al fondo Estaba ahí Se fue a punto Tirate un ahí de un lado y ataca del otro Tiene que ir a buscar... No Está bien Sí, yo no Van a ir al otro lugar Para que aparezcan conmigo No Me pone, estamos fríos Se nota, ¿no? Tu mamá está fría Le voy a poner el cadáver Tu abuela está fría Era re hiriente el chabón Busquen, fíjense si hay pulse Busquen, fíjense si hay pulse Porque tenemos que secuatriar de abajo de una manera Shagger, creo que se queda el... Bueno, Valkyrie igual no puede... Valkyrie igual no puede secuatriar de abajo ¿Cómo se te puso la pantalla en gris, boludo? ¿Qué bujes es eso? ¿Qué bujes es eso? ¿Qué bujes es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 5 segundos a seguir bien, bien, muchachos bien, 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 bien bien, bien, bien bien, bien, bien boludo, está perfecto como jugamos esta, me gustó, me gustó mucho ponete me diste guía por ladronera me luce, me luce vos lesión, algunos lesión Her está bien con Vanity y Lauti que te queda álibi, ponete álibi no, cástel no, cástel no álibi, no, está, está fecán está fecán bueno, está bien mute colocate uno acá, mira acá ese es perfecto, acá pon acá pon, pongo Shad putz, esa la otra está fecán ah, van a saludar a la hermana por eso está fecán eh, conecten boludo lesión conecta bien, ahí no, encima mirá donde respawnió la autibolo le van a meter un tiro en la cabeza no, no, no no lo maten no lo maten vos se lo deseo vos se lo deseo si lo matan sabemos dónde están tienen Maverick creo si, tiene Maverick anda por el otro lado anda por el otro lado no, 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 no no, lo cagué a tiros no lo tenés atrás tuyo a tu derecha atrás tuyo no, boludo andate afuera de punto afuera de punto andate a la derecha andate ahí andate a la izquierda andate a la izquierda mira hace mi caso andate a la izquierda apunta en diagonal no, ahí no porque te deben de la puerta ponete al lado derecho del lado derecho ponete ponete justo arriba ahí apunta diagonal a la derecha pero no, ahí gordo de punto apunta a punto apunta a punto colocaste a Melusi afuera de baño bueno bueno no la izquierda está la izquierda está la izquierda está la izquierda bien, bien, bien se cagó todo se cagó todo el guachín sí, sí está perfecto cocina muchacho cocina cocina yo me pongo ya castel necesitamos o no me pongo un castel y ustedes pongan ya que yo castel ahí está listo que le toca a este uuuu no sabe es verdad ganamos 4 contra 5 contra platino ahí te digo espera todavía no creo que es ninguno quiero uno en esta habitación de acá la me estoy ahora acá, acá por donde no está está justo acá está justo acá ahora ahí voy y se va a culiar 5 segundos colocate uno acá acá otro acá otro ahí donde te marque no 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 pasen por conexión muy seguido porque les pueden darles una ventana están rompiendo el castel acá concapitado no 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 ah e Deja uno tirado Deja uno tirado Bien Le ganamos unos platinos Muchachos Felicidades Felicidades Le ganamos unos platinos No es tan solo No es tan solo No es tan solo